La constante evolución de la industria audiovisual requiere profesionales y empresas que sepan adaptarse a los retos tecnológicos. Trigital aporta a tus proyectos las herramientas y el conocimiento necesario para convertir un desafío complejo en una solución sencilla y adaptada a tus necesidades. En Trigital entendemos tus proyectos y proponemos la mejor solución. Acompañamos a empresas y autónomos en su día a día, ofreciendo asesoramiento, venta, integración y formación, junto con el soporte postventa necesario para asegurar la plena adaptación de la solución propuesta a las características del proyecto. Cubrimos un amplio rango de soluciones y tecnologías para animación y grafismo, composición y efectos visuales, infraestructura, almacenamiento, cloud, backup y archivo o virtualización. Todo lo necesario para dar forma a cualquier proyecto, independientemente de su complejidad. Para diseñar e integrar las soluciones que ofrecemos, contamos con el soporte de nuestros socios tecnológicos, los fabricantes y desarrolladores de tecnología más avanzados e innovadores de la industria. Enfocamos nuestras habilidades, experiencia y creatividad para anticiparnos e impulsar tus ideas con resultados profesionales del proyecto más grande al más pequeño. Cuentas con nuestro compromiso y experiencia para hacer crecer tu negocio, porque si tu proyecto crece, nosotros crecemos contigo. T-Digital. 25 años aportando innovación, colaboración y soluciones tecnológicas adaptadas a tus necesidades. Bueno, yo creo que son ya las 12 y 3. Hemos dado unos minutillos para que la gente pueda conectaros, para que podáis conectaros. Si me gustaría empezar este webinar lanzando una pequeña votación para ver cuántos de vosotros conocéis Shotgrid o ese tipo de soluciones como Shotgrid que vamos a presentar hoy. A ver cuántos trabajáis. Es una curiosidad que tenemos entre Belli y Joy. Gracias. Bueno, veo que casi todos trabajáis con Shotgrid, con lo cual hoy lo que va a presentar Belli, pues seguro que es súper interesante. Una vez más, hacemos un webinar con Mr. Call, que es la empresa con la que colaboramos a nivel de consultoría y formación en soluciones, en este caso de producción o de gestión de la producción de Autodesk. ¿De acuerdo? Como el programa es tan extenso, cada cierto tiempo hacemos un pequeño webinar y hoy, bueno, pues ya hemos considerado que la parte de páginas y listados, lo que es la creación para el seguimiento de una producción, pues no habíamos tocado ningún punto. Y, bueno, pues vamos a tratar de enseñaros un poquito a nivel práctico cómo podéis implementar estas herramientas en vuestro estudio, en vuestra empresa y cómo podéis sacarle el máximo partido. Conmigo, como he dicho, realiza el webinar Mr. Call, que está representada por Belli, que es su directora de producción, que creo que la tengo al otro lado del teléfono. Sí. Perfecto, nos escuchamos perfectamente. Pues nada, sin más empezamos. Deciros que Trigital, que es la empresa que yo represento, somos partner gold de Autodesk para las soluciones en Iberia de Median Entertainment. Esto quiere decir que estamos calificados y cualificados por Autodesk para llevar a cabo la implementación de diferentes soluciones, como puede ser 3D Max, como puede ser Maya, como puede ser Arno para el renderizado. Y, últimamente, para Shotgrid, ¿de acuerdo? Para lo que es la gestión de la producción. Y, principalmente, lo que es Shotgrid, para aquellos que ya lo conocéis, evidentemente, pues lo tenéis súper trillado, pero para aquellos que no conocéis Shotgrid, quiero deciros que Shotgrid hizo un cambio de nomenclatura hace aproximadamente un año, pasó de llamarse Shotgun a llamarse Shotgrid, con la integración que hizo Autodesk de la solución. Y, principalmente, Shotgrid es un elemento, un software que está ya trabajando con él en las más principales industrias de media y entretenimiento de todo el mundo, en ese sentido. Un poco el desafío al que se enfrenta o al que puede solventar Shotgrid en vuestros estudios es, principalmente, este. Al final, cuando tenéis un proyecto que os entra a vuestro estudio, bueno, pues es muy bonito. Tenéis una serie de carpetas, tenéis una serie de soluciones de software con la cual interactuáis, tenéis una serie de artistas, tanto internos como externos, con los que interactuáis, y tenéis una serie de documentación en cada proyecto. Cuando tienes un proyecto, evidentemente, pues es muy sencillo el poder realizarlo, por así decirlo, ¿no? El tener la información localizada. El problema es que cuando tu estudio crece y tienes muchos más proyectos, bueno, pues al final, si no tienes un sistema de gestión, si no tienes un sistema de información que te haga catalogar ese tipo de información y que te haga tenerlo de una manera más ordenada, pues podéis encontraros con este tipo de popurrí, ¿no? Que al final tenéis un montón de carpetas de Windows, tenéis un montón de documentos en Excel, en Word, en otro tipo de soluciones, y esto es un caos para poder realizar una producción de unas mejores condiciones. Lo que propone Autodesk y lo que proponemos desde Trigital y de Mr. Call es, en este caso, utilizar Softgrid como herramienta principal para la gestión de todas esas informaciones, documentos, soluciones de software y comunicaciones que tenéis que haceros entre los diferentes equipos. ¿Por qué decimos esto, no? Principalmente porque Softgrid es una herramienta que nos permite una colaboración, colaboración entre todos los equipos internos y externos a nivel de roles. De hecho, en otros webinars que hemos hecho eran cómo crear roles, diferentes roles dentro de lo que es Softgrid y cómo cada uno de ellos puede interactuar con el software de una manera diferente. También porque nos permite una comunicación con nuestro cliente a la hora de gestionar la producción de la mejor manera posible. También porque nos permite un report y un tracking de todas aquellas estadísticas que para la empresa le son beneficiosas. Por ejemplo, horas de trabajo empleadas en cada artista, el presupuesto que hemos asignado a cada artista o a cada proyecto y luego cómo ha sido ese revenue que hemos tenido y otra serie de informaciones que podemos sacar de la herramienta a medida que la vamos utilizando más y más. Y principalmente es un sistema de producción de la herramienta en ese sentido. Podemos ver en cada momento en qué punto está esta producción que estamos llevando. Si estamos ya en un proceso inicial de la producción a nivel de bocetos y estamos ya creando los diferentes assets y en qué punto están, qué artista ha trabajado sobre ellos, qué información nos ha dado. Y bueno, al final es un ciclo colaborativo en el cual, bueno, pues por eso consideramos que Sotlitz, Sotlitz, como era llamado hasta ahora, es la mejor herramienta para poder interactuar con ese tipo de empresas que sois del mundo de visual, la animación o postproducción y que no tenéis ese tipo de soluciones. Voy a pasar el control a Belli ya. Nos va a mostrar la parte de creación de listas y páginas. Tenéis un pequeño chat habilitado y una pestaña de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que queráis ir haciéndolas vamos a responder al final, pero bueno, podéis ir dejándolas en la herramienta para que las tengamos todas al final guardadas. Creo que tienes el control de Belli. Sí, voy a compartir. Te escuchamos perfecto. Continuar. Vale, voy a poner mi presentación un momentín. A ver si me deja coger las dos a la vez y lo vemos de golpe. Vale, perfecto. Genial. Vamos a compartir. Perfecto. ¿Estáis viendo presentación? Eso es. Bueno. Pues bueno, voy a hacer una breve... Nada, me gusta siempre empezar con una breve introducción. Primero para que entendáis también por qué yo os estoy contando estas cosas. ¿Desde qué punto de vista? ¿Vale? Y también daros un overview ahí de cómo funciona Shotgrid, pero desde, ya lo veréis, ¿no? Desde mi humilde punto de vista de gestión de proyectos. No soy experta en bases de datos. Yo no soy experta y ni tengo conocimientos de la parte de programación, ni técnica, ni nada. Pero, ¿vale? Desde el punto de vista de producción es todo lo que os voy a contar y para que veáis, os hagáis esa idea de cómo funciona Shotgrid. Como hemos visto que muchos trabajáis ahí con Shotgrid y lo pilotáis, mientras que yo os hago la presentación, como vamos a hablar de páginas, y es algo que es bastante común utilizarlo, y estáis aquí para escuchar a ver qué os voy a contar yo, pero igual vosotros incluso puede ser que lo utilicéis en el día a día y sepáis más que yo de gestionar las páginas y crearlas, o que tengáis alguna inquietud referente a las páginas. Estaría guay que mientras hago esta pequeña presentación, lancéis un poco, lancéis por el chat, pues eso, si queréis ver algo en concreto, algo específico, o decidme, es que yo uso las páginas a nivel de usuario, o tengo esta duda, ¿vale? Porque así igual vais a sacar más provecho y todos vamos a sacar más provecho de la charla, porque normalmente estas charlas las hacemos para gente que quiere conocer la herramienta, se le da un overview, ¿vale? Igual las cosas que comente, pues igual ya las sabéis, pero igual, como esto también es un sitio de encuentro de gente que utilizamos ShortGrid, ¿vale? Que nos gusta, estamos aquí porque creemos que es útil, ¿vale? Porque nos ayuda en nuestro trabajo. Igual también puede ser un foro para compartir información y tal, o sea que, ¿vale? Aprovechemos estos encuentros que tenemos también para estas cosas, ¿vale? Dicho eso, si os parece, ¿ok? O sea que en el chat podéis ir pensando y si alguien tiene algún truquillo o puede aprovechar las páginas o decir, es que a mí me las ponen ya configuradas, yo no hay forma de tocarlas o de modificar y me gustaría hacerlo, pues bueno, lo vamos a ver. Entiendo también aquí el tipo de perfiles que hay, que habrá gente de producción, que habrá artistas, habrá técnicos, habrá un poco de todo, ¿vale? Entonces, por eso siempre generalizamos el tipo de contenido que vamos a dar, ¿vale? ¿Cómo os voy a contar esto? ¿Qué os voy a contar de ShortGrid y desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de dirección de producción, es mi rol, yo me dedico a la dirección de producción, es decir, a gestionar proyectos de animación, películas o series, ¿vale? Sobre todo yo piloto más las técnicas de 3D y 2D. ¿Qué hace un director de producción y cuáles son los roles principales en un proyecto de animación? ¿Vale? Destacando, ¿vale? Habría muchas responsabilidades, como os imagináis, pero para que os quede como una foto general, principalmente somos responsables de hacer un planning y un presupuesto, ¿vale? Nos tenemos que asegurar de, y tenemos que conocer muy bien el alcance del proyecto al que nos enfrentamos y hacer un planning y un presupuesto que esté de acuerdo con la calidad del proyecto y el alcance de ese proyecto. Por supuesto, luego vamos a tener que contratar un equipo acorde también al alcance del proyecto, ¿vale? No sería lo mismo contratar un equipo para Pocoyo que para Planeta 51, que para Leyenda de los Guardianes, que para Tadeo Jones, que para una película de Pixar. Eso lo tenemos claro. Por lo tanto, tenemos que también tener buen ojo clínico, ¿vale? Entender muy bien también de cuál es el mejor proceso y qué personas reclutar para el tipo de proyecto que tenemos y hacer equipos equilibrados y que luego el proyecto vaya a funcionar correctamente y según las expectativas que hayamos definido en la fase de desarrollo. Y luego, por último, por supuesto, me encargo de cumplir el planning y el presupuesto. Diríamos que es aquí cuando entra, podría entrar ya la herramienta de Shotgrid, ¿ok? Porque vamos a planificar internamente ya con la herramienta de Shotgrid. Podríamos planificar al detalle cada una de las tareas. Yo normalmente preparo un master plan en Microsoft Project. Me hago esa foto general de mi proyecto porque planifico muy rápido, a ver si me funciona, no me funciona. Puedo hacer múltiples versiones, hablar con el equipo, reuniones, modificar cosas, seguir adelante, etc. Esa foto general la puedo hacer desde un programa más rápido como el Project, pero en el momento en que hay luz verde al proyecto y ya empezaríamos con la preproducción y tenemos que empezar a planificar las tareas con los artistas, es aquí donde entra ya Shotgrid en juego, planificaríamos todas las tareas de los artistas. ¿Por qué vengo y os hablo de Shotgrid y por qué soy igual una flipada y me gusta Shotgrid? Porque creo que realmente, sinceramente, que os ahorra trabajo en producción. Vale la pena pagar por una licencia, por el trabajo y el caos que te evita en una producción. Y lo digo siempre, que doy estas charlas o que hablo o doy mis cursos propios de Shotgrid, a mí no me paga Autodesk por contar esto. En serio, ni me paga Trigital, ni me paga nadie. Lo hago porque, bueno, porque yo llevo un tiempo dedicado a la producción de animación, me he encontrado en mis inicios muchas veces sola, dándome encabezados contra una pared y viendo si era la mejor forma de trabajar o no, he ido descubriendo cosas por el camino. Yo descubrí Shotgrid en su momento, perdonad si se me escapa Shotgrid, porque lo conocí con Shotgrid y todavía se me escapa muchas veces Shotgrid. Desde que conocí Shotgrid, considero que es una herramienta que hace mucho muy bien a los proyectos. Eliminamos el caos, como os he dicho, los artistas también van a aprovechar mucho más su trabajo y sus horas de trabajo. Vamos a entender mucho mejor las horas que se están aportando a cada una de las tareas, vamos a tener al momento, saber en qué estado está el proyecto. Eso sí, para tener Shotgrid hay que actualizarlo. Si planificamos, luego no lo actualizamos, no podemos hacer un seguimiento. Y como os imagináis, hacer un seguimiento de un proyecto para luego asegurarnos que se cumple el planning y el presupuesto es súper importante. Y Shotgrid nos va a ayudar a eso, a planificar al detalle y hacer ese seguimiento de cada una de las tareas y de los artistas. Yo tengo el recuerdo, antes de que tuviese una herramienta como esta, no sé si os acordáis, alguno lo habrá vivido, mandar tareas por correo, por mail. Madre mía. En la comunicación. Ahí no había comunicación, no había nada. Lanzabas un correo, luego no lo encontrabas, no lo había llegado. Luego como traqueabas, te respondía. Bueno, nos hemos encontrado con eso. O lanzarle una captura de pantalla de un Excel, lanzársela al artista. Bueno, hemos hecho un montón de cosas cuando no hemos tenido herramientas que nos han ayudado. ¿Y por qué me veo capaz o con confianza de contar todo eso? Por lo que os he dicho antes. Pues yo empecé como asistente de producción. Allí en el 92 y he ido evolucionando, aprendiendo, gracias a las personas que me he encontrado en los proyectos, gracias a los proyectos, a los retos de los proyectos. Y bueno, pues siempre lo que me gusta compartir es todo aquello que he ido aprendiendo por el camino. Una de las cosas, pues es ShortGrid. ¿Cómo funciona ShortGrid? A ver, lo mismo, desde mi humilde conocimiento del trabajo de bases de datos, que he trabajado alguna cosita con, al principio no había ShortGrid, me ha tocado crearme un access, me ha tocado prepararme un montón de hojas de Excel para hacer seguimiento, etcétera. Ojo que el Excel, ¿vale? No hay que quitarle valor. Yo sigo trabajando con el Excel muchísimo, de hecho, es un complemento para mí para el ShortGrid, muchas veces, ¿vale? suelo importar, exportar páginas de Excel, importar a ShortGrid y luego me exporto y acabo de tratar los trabajos. Hoy en día también he conocido herramienta Power BI y lo mismo, juego con Power BI muchísimo para extraer reportes y hacer análisis de datos extraídos de ShortGrid. ShortGrid tiene un saco de datos enorme, una base de datos ahí con cantidad de información, sobre todo nos da mucha información y cantidad de información de registros en, ahora lo veremos, ¿no? En la tabla de task y luego en la tabla también, una tabla que tiene donde hace un log y nos va a registrar todos los movimientos que hay. Desde ahí podemos extraer un montón de datos para el análisis de la producción. Todo eso me lo llevo a Excel y en Excel esa hoja luego me lo importo o directamente también hemos conseguido sacar información directamente de ShortGrid, ¿vale? Con la API y volcarla a Power BI para hacernos reportes de datos y estar viendo el estado de la producción. ¿Vale? Pues como os imagináis, pues ShortGrid pues es una base de datos como cualquier otra base de datos donde son varias tablas, ¿vale? Unas cuantas de tablas en ShortGrid para mí las tablas son es lo que llaman entidades, son entidades que están relacionadas que están relacionadas entre sí, es decir, múltiples tablas, ¿vale? Varias tablas que están relacionadas entre sí por un, ¿vale? Por un conector o por un campo que tienen en común que va a hacer que se conecten. Y con esa conexión podemos ir navegando y sacando información y conectar todas esas tablas. ¿Vale? Para quien haya tocado menos igual o que sepa una disposición de tablas tenemos que tener claro que cuando organizamos cualquier información que vamos a pedir y tenemos que rellenar valores, ¿vale? Vamos a tener que crear una serie de columnas, ¿vale? Donde va a contener el título, tiene cada columna de ahí va a contener un título, donde luego en las filas y en cada una de las celdas vamos a recoger el valor de esas variables y los valores que vamos a poner aquí podríamos tener diferentes formatos, podemos poner información de texto, podemos información de número, podríamos poner información de fecha, etc. Es donde vamos a recoger esa información que es lo que luego vamos a poder consultar en ShotGrid, ¿vale? Hay un montón de entidades en ShotGrid o un montón de tablas que vienen por defecto en ShotGrid. Las más utilizadas por ejemplo si trabajábamos con una serie de televisión pues tendríamos una tabla de episodios, una tabla de secuencias, ¿vale? Una tabla de escenas, una tabla de planos y una tabla de assets, ¿vale? Esto dependerá de cada proyecto, de la forma de trabajar que se tenga en cada productora o estudio. Hay gente que igual prefiere trabajar con episodio y plano y punto. Hay gente que igual prefiere episodio, secuencia y plano, hay gente que prefiere episodio, escena y plano. Al fin y al cabo esto es una forma de organizar tu información y tus planos, ¿vale? Yo ahí no entro, eso es siempre aquí la forma de trabajar pues ahí siempre lo vamos a debatir pues entre un director técnico, entre producción, los supervisores, podemos encontrar cuál es la mejor forma más adecuada al proyecto. Por ejemplo, en Pocoyo que es una serie pre-school muy sencillita, yo casi, solo utilizaríamos casi el episodio y el plano y secuencia, igual crearía secuencias si tuviese que preparar algún tipo de información por grupo de planos que me interese, ¿vale? Por alguna, alguna, algún seguimiento que quiera hacer específico de unas tareas de un bloque de planos, que haya un tipo de arte que esté relacionado específicamente con lo que va a ocurrir en esa secuencia, en ese bloque de acción o con lo que va a ocurrir específicamente en la escena, ¿vale? Como t-shirts, bueno, eso, cada uno decide cómo quiere trabajar, ¿vale? En una película posiblemente nos vayamos al proyecto, a secuencia, a mí me gusta trabajar, sigo pensando en trabajar por escena, es una unidad pequeña, ¿vale? Que es más pequeña que la secuencia pero no es el plano y me da, me ayuda a organizar un bloque de planos para priorizarlos luego para que vayan al departamento de lighting porque todo ocurre en el mismo lugar y con la misma iluminación y me permite con estas escenas repartir a los artistas y repartir el trabajo en grupos y me gusta esta unidad de escena, ¿vale? Plano y secuencia lo que decía, luego, esta cajetita que es mucho más grande, Task, todas estas entidades donde hemos metido información que nos sirve de consulta, también, ¿vale? Les vamos a aplicar un Task Template, como sabéis, se aplica un Task Template que hemos creado a priori y ese Task Template contiene una serie de tareas por cada una de estas entidades, ¿vale? Va a tener, vamos a generar unos pipelines como unos estancos, digamos, normalmente suelen coincidir con departamentos, a mí me gusta hablar de entregables, ¿vale? Y que suelen coincidir con departamentos y con entregables. El departamento de arte tiene unos entregables, es un pack de información que tiene que pasar al siguiente departamento, ¿no? Pues eso es un pipeline y es un súper entregable del departamento de arte, pero ese entregable a veces nos interesa y nos va a interesar diseccionarlo en diferentes tareas para hacer un mejor seguimiento del proyecto y poder repartir mejor las tareas. Entonces es cuando ya vamos a crear nuestro task template con la disección de tareas por cada uno de los pipelines. Esas tasks también suelen tener mucha relación con entregables, es decir, yo voy a entregar un sketch de un personaje para que me lo revisen, voy a entregar un estudio del personaje para que me lo revisen y voy a entregar un model pack, ¿vale? Para ya como elemento de output para el siguiente departamento, ¿vale? Pienso siempre en entregables de departamento y entregables de tareas para hacerme esta idea, ¿no? Y pues todas estas tareas de todas estas entidades van a confluir en TAS, por lo tanto TAS se va a convertir en una super tabla con un montón, cientos y miles de registros de filas, ¿vale? Con toda la información que hayamos considerado o que necesitemos para ello, ¿vale? Y si veis aquí, aquí se ve más claro la estructura, esto es una captura que he sacado de ShotGrid, de su página, de algún lugar por ahí, donde tenemos un proyecto, donde tenemos secuencias, dentro de las secuencias, ¿vale? vamos a tener Shots, es decir, un Shot va a pertenecer a una secuencia y una secuencia va a tener varios Shots, dentro de estos Shots vamos a tener tareas, tareas, de estas tareas nos van a salir luego versiones, vamos a tener notas, sí, dentro del proyecto también vamos a tener Assets, ¿vale? Que estos Assets los vamos a categorizar por Type, Personaje, Props, escenarios, etcétera, luego también van a surgir tareas de aquí, de aquí van a surgir múltiples versiones, múltiples notas y todo esto, las versiones las podemos ir pasando una playlist para que sea una forma fácil de revisar el material que se está generando y ver todas esas versiones, la evolución y, bueno, y movernos adelante, ¿vale? Por lo tanto, que ShotGrid nos va a ayudar a organizar todo este mogollón de material, ¿no? Mirando también cuando organizamos, yo creo que cuando trabajamos con las entidades, una de las cosas que le cuesta más a la gente aprender o se confunde a veces es que cuando estamos, por ejemplo, en esa gran tabla de Task y tenemos que sacar un campo de Assets, por ejemplo, o estoy en Assets y quiero sacar un campo de escena, por ejemplo, del orden de la escena, etcétera, tenemos que saber que estamos navegando en otra tabla y que tenemos que saber cómo ir a buscar esa información de la otra tabla porque no lo voy a encontrar en los campos predeterminados de esta tabla, ¿vale? Y es una de las cosas que a veces, por lo menos a mí me costó más al principio de entender y que la gente igual le lía un poco más. Vamos a ver todas estas cosillas si os parece. Vale. Como os he comentado al principio, ¿alguien ha puesto algún comentario a ver sobre si quiere ver algo específico o me deja que yo vaya a mi cola? Sí, tenemos una pregunta pero yo creo que es mejor responderlas al final. Si te parece o... Sí, si es una pregunta pues la podemos hacer al final y si es una petición de estas que yo he dicho, si alguien dice oye, ¿te importa o yo te... ¿te importa darle un poco de caña aquí? Pues no me importa igual decirlo para enfocarme ahora en la charla, pero si no también como vamos a hacer un overview ¿vale? Y podemos pasar a las preguntas prontito y podemos una vez que estemos en preguntas podemos volver también a ver cosas directamente aquí. Podemos hacer esto tan flexible como queramos. Pues la dejamos para el final. Ok, perfecto. Entonces, vale, lo que hemos estado contando de las entidades ¿vale? Aquí estoy en un proyecto de series Pirate Capitano que tengo yo aquí para probar y trabajar. Aquí abajo siempre como sabéis vamos a ver el menú del proyecto y aquí un menú más general. Aquí tenemos nuestras entidades de trabajo ¿vale? Tenemos los episodios, las secuencias, las escenas, los shots ¿vale? y podemos cada uno de estos de estas entidades que las vamos a ver en una página las vamos a ver aquí en una en una tabla ¿vale? En una tabla en una página que es de lo que vamos a hablar hoy. Sabéis que tenemos diferentes tipos de vistas para poder ver también esta información que tenemos en esta página ¿vale? A mí yo trabajo sobre todo mucho bueno en producción a mí me gusta trabajar ¿vale? con la vista de lista pero mirad por ejemplo esta vista que es bastante interesante también igual para los supervisores donde pueden ver claramente los iconos y podríamos preparar una vista o se pueden preparar ellos una vista para pues para es eso que sea algo más visual para ellos o para ellas tener aquí a la hora de a la hora de trabajar ¿vale? Nos podemos tunear la página como queramos siempre hay una página que viene por defecto lista esta página es la que suele consultar todo el mundo de ahí viene que luego nos podamos nosotros crear páginas yo a veces me gusta trastear mucho y si voy a estar cambiándole la página o entra alguien aunque no la guarde ¿vale? aunque no guarde los cambios y tal pero me gusta trastear probar cosas yo prefiero hacerme mi propia página a veces ¿no? para visualizarme los shots por ejemplo si yo quisiese hacerme esta página para visualizar los shots ¿vale? lo que podríamos hacernos ¿vale? sería duplicarnos la página esta para pues poder trabajar con ello y hacernos una una versión de la página ¿vale? yo en serio estas páginas de episodios secuencia y escenas la verdad son páginas que tengo para de consulta bueno y están ahí yo donde le voy a dar más traya y donde me gusta tener mis páginas específicas quizás sea aquí en Schedule o en Task donde para hacer un seguimiento de la producción sí que me gusta posiblemente tener yo mi página propia porque igual yo que sé pues yo como desde la dirección de producción me voy a preparar una serie de páginas para hacer un seguimiento y quiero que luego tampoco tras tocar a mi equipo igual de producción que se ha preparado estas páginicas pues yo puedo tener las mías ¿vale? yo tengo esta página de aquí que yo me ya me he añadido algunas pestañitas esta es la que viene por default cuando tú abres Task yo me he añadido algunas para enseñaros y para hacer algunas pruebas ¿vale? me he añadido otras otras como unas otras páginas en esta principal para poder navegar y para ver qué está qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que pasa y esto simplemente diseño de la página y en diseño de la página ¿vale? tenemos el el default que nos aparece aquí podríamos hacernos una copia del default y luego modificarla yo siempre empiezo con algo porque bueno empezar de cero pues empiezo puedo empezar con con algo ¿vale? puedo duplicar esta vista para crear páginas yo creo que todo el mundo a no ser que le quitemos permisos podría crearse sus páginas los propios artistas pueden crearse sus páginas de trabajo para ver sus tareas todo el mundo podría crearse sus páginas y luego decir quién quiere que las vea o que no las vea ¿no? entonces es muy cómodo tener partiendo de la página que ya existe pero que tú te puedas igual hacer otra otra pestañita para trabajar o lo mejor de todo es duplicarnos y hacernos una página una página nueva ¿vale? que eso lo veremos ahora ¿cómo yo me he creado estas pestañitas que estabais viendo? pues he ido creándome nuevas nuevas vistas de esta default cambiando cosas ahora que estoy en el diseño pues voy a crearme por ejemplo ahora estoy en el diseño de esta página partiendo del default no sé me voy a poner quiero que sea de layout ¿vale? para tener aquí los planos de layout le podemos renombrar vamos a poner aquí layout shots y lo podría tener aquí tenemos guardo en shotgrid las suertes que tú vas trabajando consultando material metiendo fechas planificando no que guardar pero sí que guardar cuando cambiamos disposición de hojas o cuando cambiamos preferencias como como os podéis imaginar ¿vale? yo me he creado aquí varias pestañas ¿vale? en mi en mi tabla de mi entidad de task me he creado como varias pestañas como podíamos tener un excel para consultar el default ese es el que ve todo el mundo viene aquí y luego tenemos aquí podemos tener diferentes vistas una de personajes y por ejemplo esta semana actual ¿no? ¿qué cosas tengo que acabar esta semana? pues todas estas cosas de aquí las debería estar acabadas esta semana ¿cómo he hecho para sacar aquí? pues simplemente jugando también con los con los filtros ¿vale? un filtro donde le he dicho que me diga ¿vale? ok todo lo que se tiene que acabar esta semana y me lo me salen aquí todas las tareas que se tienen que acabar esta semana y yo le puedo ir echando un vistazo a esas tareas que se van acabando esta semana ¿veis? como hay muchas tareas por ejemplo que esta semana pues ya están aprobadas y quisiese no igual no verlas solo quiero ver las que están las que están pendientes pues le diría oye diferente de approve y me dejas solo las que tengo working in progress yo tengo agrupado las tengo agrupadas pues por el pipeline stage como veis ¿vale? tengo el pipeline stage de arte el pipeline stage de animación y lo tengo agrupado podría añadirle un grupo también por estado porque igual me gusta más a la vista o me aclaro mucho más me voy a a grupo avanzado está por pipeline step y le voy a decir también que me lo haga por status me lo haga por status update ¿vale? y ahora tengo mis planos de animación tengo todos los que no se han empezado y los mira y tenía que acabarlos hoy aquí ya me puedo estar preocupando muy mucho que está pasando con esto de aquí estos están working in progress y estos que se tienen que que se tienen que acabar están pendientes de revisión ¿ok? yo puedo organizarme estas hojas pues como a mí me venga bien y crear una disposición que sea práctica ¿vale? yo juego muchísimo con esto y me gusta probar un montón un montón de cosas ¿vale? aquí había empezado a hacer también de hecho te puedes hacer luego puedes tener una pestañita con gráficas pues para saber el estado de las tareas de tu proyecto tienes waiting to start todas estas tareas tienes aprobadas 20 por artistas ¿vale? yo tengo todavía 14 waiting to start 6 aprobadas ¿vale? podemos ir viendo de un golpe de vista para ir analizando cómo va avanzando el proyecto me podría hacer múltiples ¿vale? gráficas para ver el trabajo me ayuda a mí muchísimo además de trabajar yo en producción con como os imagináis con las con las tareas ¿vale? para ver en cada momento cómo estamos me gusta también mucho la vista esta por artista ¿vale? donde yo así veo cada artista las tareas que tiene y cómo va avanzando lo mismo como este artista ya ha acabado estas tareas y me las voy a quitar de encima ¿vale? pues le vamos a decir es eso vamos a decirle diferente y este artista está trabajando con todas estas tareas de un golpe de vista voy a ir viendo artista 1 artista 2 artista 3 si además imagina me interesa ahí tenemos una prioridad con la secuencia ¿vale? con la secuencia alguna secuencia con la 40 o alguna que que haya por aquí también podríamos decirle que nos ordenase ¿vale? si quiero verlo por agrupadas por por este campo por el campo de escena porque sé que igual también tengo que echarle un vistazo a la secuencia 40 que parece ser que me han pedido algo y quiero tener como una vista mucho más clara lo mismo nos vamos a ir aquí a grupo avanzado ¿vale? asignado y vamos a ver los que tiene por vale las que tiene por por escena ¿vale? cuando me voy a buscar el campo fijaros que ahora estoy todos estos campos son de de la entidad de la tabla task como el campo este de aquí es es información que lo he traído del shot me he traído la escena del shot pues voy a tener que ir a buscar ese campo en link ¿vale? que el link es es ese anexo que tiene cada una de las entidades la entidad de assets la entidad de shots la entidad de secuencias con tareas para relacionarnos toda esa eh información en teoría si yo me voy a shot y ahí sin me debería poder traer eso vale y yo tengo organizado ahora también me tengo que estar fijando fijando en la escena 40 en todo el mundo en todos los artistas o digo oye es que le voy a dar más importancia a la escena 40 y luego ya veo quien tiene podría cambiarme esa configuración poner primero la escena y después el artista y ya esto lo puedo hacer en un momento cambiar luego dejarme esa configuración vale ahora ya tengo las escenas y tengo quien tiene cada uno si le tenemos que dar un poco de caña a la 40 pues me voy a centrar aquí me voy a focalizar aquí vale con esta con esta vista lo tengo bastante claro ok y vale y puedo ver en qué estado estamos y podemos hacer y puedo hacer un seguimiento más claro vale también podría hacerme un filtro un filtro aquí si quiero solo para ver los planos de la 40 vale entonces imaginad que me quiero yo hacer una página específica yo hace poco he estado trabajando en un proyecto vale en una película de animación estábamos gestionando la animación era de de un cliente que me dieron acceso para llegar llevar a un grupo de animadores pues para yo no tener que estar en su página de task y estar trasteando ahí yo me hice mi página para mis animadores específica vale donde me puedo salvar yo mi página a ver si me hace caso vale lo vamos a llamar team vale team baby ok ahora esta es mi página es una copia de la otra pero yo aquí ya piloto y hago lo que quiero me lo voy a poner siempre en favoritos porque cuando hay un montón de páginas si nos vamos aquí a páginas en my pages las que me pongo en favorito me las va a poner vale me las va a poner más a mano vale las que tenga de favoritos a ver en my pages aquí vale en favoritos y tengo todas estas en favoritos que son las que yo utilizo más y yo esta página ahora podría bueno trabajar con ella y bueno tunearla con las vistas que yo quiera hacerme mis consultas y todas mis movidas si me voy a diseño de página vale desde aquí quien puede ver la página y le digo los artistas no este tampoco manager tampoco en teoría si le quito todo esto supongo que solo la podría ver yo pero voy a dejar también que la pueda ver el manager vale y salvamos vale y desde aquí puedo jugar otra página con la que me gusta jugar mucho es con la de versiones también me suelo crear yo una página de versiones por ejemplo a día de hoy esta es la página de versiones original pero yo también me podría crear una una pestañita y aquí tenemos un filtro hecho de todo lo que está hoy para para revisar y estar pendiente de que el revisor vale que el supervisor le va cambiando el estatus y vamos haciendo este seguimiento de producción y voy entrando aquí y veo todo lo que tenemos para hoy también le pondría si fuesen en todos estos planos de aquí le podría colocar si tuviésemos una playlist y podría y podría ver también si los artistas están colocando correctamente en la playlist para ver los planos que corresponde a la playlist de hoy etcétera podría ir chequeando todas estas cosas si me voy también a páginas vale si me voy a páginas desde aquí la ruedecita vale podría crear una puedo crear una página o manage si a veces te pierdes no sé dónde tengo las páginas he creado una no sé dónde está vale aquí tenemos otra vista vale que entiendo yo que también es vale es otra tabla donde están aquí tenemos todas las páginas que que hay creadas esta es la del team vegi y está agrupada por están agrupadas por por fechas ok vale si te pierdes aquí y luego tendríamos la opción también de crear una página desde cero el name de la página pues versiones y vegi ok por ejemplo entonces este el type vale tenemos que elegir que sean versiones porque voy a es para supervisar las las versiones vale proyecto vale puedo elegir el proyecto en el que estamos trabajando si es solo específico para este proyecto vale y me crearía yo una me quedaría una página específica para supervisar las las versiones vale ya las tengo aquí y lo mismo puedo jugar filtro y bueno sabéis que campos puedo ocultar añadir campos pues el campo del artista ese me interesa igual ahora mismo en descripción lo voy a ocultar me voy a me voy a sacar un campo vale por ejemplo vale que me cuente las notas vale que estamos teniendo por cada uno de estos planos aquí llevamos dos notas aquí cero aquí cero aquí uno información que me interesa ver y puedo ir cambiando por ahí vale ok como veis bueno es no tiene gran secreto es bastante sencillo es lo que tiene Shotwith que es bastante bueno manejable y cualquiera que que haya tenido un rato para investigar o que te enseñen cuatro cositas te podrías preparar tú perfectamente tu información y entendiendo cómo tengo que navegar de una entidad a la otra para extraer los campos necesarios pues así sería vale por ejemplo en este caso estamos ahora en la página en la entidad de versiones y el link en este caso está linkada a las versiones están linkadas a los planos vale porque voy a necesitar un plano vale voy a necesitar que las tareas de esos planos vale vaya creando pues las versiones y lo pueda ir y lo pueda ir viendo y puedo hacer un seguimiento del trabajo vale quedan ahí unos minutejos vamos a ver si hay preguntas dejo abierto el shot grid porque igual así podemos ir viendo cosas vale voy a sacar un campo que me interesa es la tarea porque si estoy viendo la versión pero esta versión de qué tarea es de animación de animación de compo me interesa y luego sé el plano y el thumbnail me lo voy a colocar ahí vale también lo puedo ver en esta vista que es interesante bonita todas las versiones que tengo igual listas para ver y también aquí podría añadirle campos vale hay un momento en que puedo añadirle algún campo aquí ok no recuerdo pero se pueden añadir campitos aquí porque los he añadido en algún momento ahora no me acuerdo pero se puede añadir más información podemos ver las últimas latest vale son las últimas que tenemos para no ver versiones anteriores del mismo plano ok vale alguna preguntita por ahí mientras y descanso un poquito tenemos un par de ellas te dejo que bebas un poco de agua para está guay pero me las puedes puedes ir diciendo no te preocupes mira tenemos una que bueno no se ha identificado bien como espectador anónimo pero bueno al final tenemos el texto nos dice si podríamos aconsejar cómo diseñar una página de análisis de datos y qué datos se suele mostrar en dicha página comúnmente pues eso depende depende vale vamos a ver depende de lo que cada uno quiera quiera visualizar a mí me gusta visualizar cuántos planos asignados planos o cuántas tareas tienen asignados las artistas en qué estado están en qué estado están vale luego me interesa también saber los igual fotogramas asignados para ver si estoy en la media de fotogramas asignados saber pues eso en qué estado están cada uno me gusta hacerme una tabla como hemos visto antes con la fecha para ver todas las todas las tareas que no estén acabadas posiblemente que no estén acabadas y que estén en una fecha anterior a estas pues esas llevo algo de llevo algo de retraso etcétera tengo alguna cosa igual un proyecto vale pero esto es pues eso a gusto del consumidor cada uno que es los datos que necesite ver que quiera ver pero desde luego vamos a tener que ver datos por todos los departamentos y tenemos que sacar igual ahí jugar con con las gráficas que nos ofrece Shotgrid tampoco no es que sea la la panacea para analizar datos vale te da algunas grafiquitas y con eso te apañas yo ya te digo yo suelo sacarme la información de aquí me la estoy llevando a Excel para analizarla ahí o la analizo en Powerbay y desde ahí tengo mucha más tengo mucha más información vale genial tenemos otra pregunta de Ana que nos pregunta por el chat dice hola muchas gracias por el webinar yo quería saber si hay por ejemplo una forma de hacer una página que te permita ver la suma del time log de una secuencia o escena pues sí creo que eso de todas formas le dices que vale vamos allá a ver vale por ejemplo esto es yo me he traído esto es un análisis de datos de proyectos sacado de Shotgrid pero no está hecho con no está hecho con Shotgrid desde luego Shotgrid ya no te permite tanta cantidad de movida vale pero tú te puedes extraer los datos de Shotgrid que es lo más preciado que hay sacártelo y llevarlo a otro sitio vamos a ver eso del que está comentando el compañero me voy aquí a task 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 a schedule y y te puedes hacer lo 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 que tiene Shotgrid potente es toda la información que tiene ahí dentro luego ya con qué herramienta yo pueda hacer porque ya hemos visto que lo que tenemos aquí vale que te puedes hacer cositas tú te vas aquí a diseño un momentín ahora voy con lo de la esta suma vale yo me voy a diseño aquí voy sacando widgets me voy estructurando mi página vale por ejemplo la página aquí en la vista la tengo dividido para que me saquen con dos columnas vale que se vamos a sacar y podríamos sacar esto de aquí le vamos a decir task status vale de assets configurar vale este gráfico desde luego el la torta o el el círculo este no es el más óptimo para ver la información de esta forma porque nos está dando vale aquí hay un montón de unas segmentaciones muy chiquititas y que no se pueden leer vale aquí deberíamos igual utilizar mejor la gráfica de de barras eso es para cuando tenemos igual un par de de variables o de de información que mostrar vale entonces igual este no sería más el más correcto no podemos eliminar vale y podemos sacar o cualquiera este de aquí es este de aquí que he sacado yo antes de entrar gráfico de barras vale con assets con planos con la entidad que queramos con versiones y lo podemos editar y aquí me están diciendo todos los assets en los estados que tengo si tuviese artistas también pues lo podemos agrupar por aquí la entidad es la entidad de asset agrupado por status agrupado vale lo podríamos agrupar vale por el nivel tengo 30 estándar 20 low 20 met vale y luego igual si le puedo decir igual también el status aquí para agruparlo vale de los estándar vale cuántos están todos working in progress y aquí me iría de los secundarios tengo uno in progress waiting to start vale esto es dependes mucho de cada uno que es lo que quiera lo que quiera visualizar vale que se lo haga se haga un esquemita fuera de aquí y luego diga vale quiero ver esto pues voy a ver como hago una gráfica aquí y luego estas gráficas se pueden exportar la puedes guardar con imagen o puedes exportar por ejemplo a csv o a json y te las llevas vale para analizarlas en otro en otro lugar vamos a ver eso que comentaba el compi hablabas del beat el que nos preguntaba Miguel hablaba sobre el beat si podíamos sumar quería saber si por ejemplo una forma de hacer una página que te permita ver la suma del timelock o una secuencia de escena vale por ejemplo vale vámonos aquí estamos aquí con los artistas vale vamos estamos aquí con los artistas si yo saco aquí en los artistas estamos en en la entidad de tareas vale si yo voy a sacar el timelock el timelock va 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 vale no tenemos ninguno pero vamos a meter algo de vamos a meter algo de de datos tendríamos que meterlos aquí vale tendría que meter info si yo meto info vale vale hay algo por aquí cuatro horas ves y aquí arriba le dices que te ponga vale que te ponga el sumario la suma vas a ver el timelock aquí sumado y también lo podrías ver por artista vale si yo tuviese algo de timelock vale tendría aquí las horas y lo podrías ver y también lo estás viendo y lo estaríamos viendo también por por escena o sea que si sacas el campo de sumatorio puedes ir viendo aquí el 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 timelock si era eso lo que lo que preguntabas pues le damos unos segundillos por si era otra pregunta pero vamos en principio en principio si quieres vamos con otra mientras y así le damos un poquillo de tiempo perfecto mira Mabel nos pregunta si tuvieras que entregar un informe o reporte de animación o arte que datos recomiendas si o si considerar diferenciando entre una serie contra una película animada que datos y pondría ahí pues sobre todo que nos interesa que nos interesa siempre cuando vamos a a entregar cuando entregamos un reporte vale nos interesa saber cómo estamos en el momento actual comparado con lo que habíamos planificado con lo que habríamos planificado verdad o en planificación o también de presupuesto según mi planificación yo debería debería llevar tendría que tener aprobados imagínate vale me estoy inventando tendría que tener aprobados en animación yo que sé mil trescientos veinticinco fotogramas vale y y tengo aprobados ahora quinientos treinta y dos me está dando claramente que llevo retraso en en el proyecto luego ahí puedo profundizar y podría ver por animador vale los animadores a día de hoy vale de esos fotogramas en función de la media que tengan también cuántos deberían llevar y ver también la productividad semanal de cada uno de los animadores en función de la asignación de los planos que le han hecho y tal para saber cómo van pero sobre todo una comparativa cuánto debería llevar según lo establecido del planning y cuánto debería y cuánto debería llevar vale aquí en las gráficas de shot te va a ir te va a ir mostrando pues eso la cantidad te puede ir mostrando la cantidad te lo puede decir en la cantidad de planos que tienes aprobados y tú también podrías ir sumando y ver también los fotogramas que tienes aprobados de los planos aprobados que te vaya sumando la cantidad de planos en shots si te van si te sirve en el cat duration tú tendrías aquí la cantidad de fotogramas y si eso si vas aprobando planicos pues si todos estos planos por ejemplo en animación todos los que tengo aprobados pues que me sumase toda esta cantidad de por ejemplo vamos a decirle aquí en animación todos estos de aquí voy a decirle un momento que me dé los aprobados ahí está por el centro ¿veis aquí? aquí estoy en la tabla de shots ¿vale? para sacarme el campo de aprobados de aquí esto pertenece a tareas ¿vale? sería más lógico más fácil que me lo mirase en tareas y si no aquí voy a tener que ir navegando a las a las tareas ¿vale? y desde aquí tengo por aquí las tasks a ver lo miraría yo esto desde aquí más fácil desde desde task o desde el escédulo episodio proyecto escena el task template sí tengo aquí y lo podría mirar mejor desde allí yo me haría una consulta en task allí y le diría que me diga todas las las tareas de animación aprobadas y ver cuántos fotogramas he ido aprobando esta semana y tienes que ir haciendo eso extrayendo esa información semanalmente y bueno te la puedes exportar igual a algún sitio para tener el progreso o hay una hay una gráfica también que te da el progreso acumulado semanal también si no me equivoco yo esa la he utilizado poco porque no hago muchas gráficas aquí la verdad vale hay una gráfica también que nos puede ir mostrando el acumulado pero como a mí me gusta guardarme el acumulado semanal lo voy llevando fuera y fuera voy viendo todo lo que se ha ido aprobando semanalmente en una gráfica vale el chiquito de antes que nos había preguntado le hemos contestado a la pregunta lo de la suma de los bits la suma de los bits sí correcto lo único le gustaría ver es como sacar solo la fila del sumatorio y verlo en una única página organizada por secuencias para que de un vistazo vea las diferencias no sé si esto es posible vale pues te harías una página solo pues te puedes ups te puedes duplicar la te puedes duplicar la página esta vale estamos en esquedul hemos hecho una duplica un duplicado antes de la página esta si no me equivoco en mis páginas esta era un duplicado esta era un duplicado de aquí y que queremos ver por ejemplo dime que quieres ver vamos a hacer una página a ver si de cero pues la damos entonces un minutillo más por si quiere contestar vale 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 vamos a vamos a poner aquí el name vamos a poner timelog vale timelog anim por ejemplo ¿no? es un grid que siempre es lo que es una tabla y estamos en la información que vamos a sacar la vamos a sacar de tareas task create view y ahora tú aquí dices vale yo solo quiero voy a quitarme todos los grupos que tengo group and group voy a dejarme por ejemplo el animador quiero sacarme de animación de los shots porque estoy sacando el timelog de animación tengo aquí a mis artistas vale me lo voy a agrupar por artistas si quiero saber el timelog de los artistas para tener un resumen grupo también lo puedo hacer desde aquí este valor entonces ahora tengo el artista 1 el artista 2 el artista 3 aquí tengo las horas que yo le he dicho vale son las horas que hemos planificado de trabajo sabéis que aparte de la duración que nos la da el inicio y el final yo podría ponerle un bit a veces le podemos poner inicio el lunes y fin el viernes pero realmente le decimos porque no podemos planificar todo al pelillo y me da igual un taco de planos quiero que me los acabes 5 planos el viernes pero el supervisor y en producción hemos decidido que para hacer este plano este tardas vale 4 horas este tardas 8 horas este tardas 3.5 horas y este tardas 2 horas esto es lo que luego vamos a contrastar con el con el timelog vale esto lo vamos a quitar ocultar esto también lo vamos a ocultar el revisor por ahora también lo vamos a ocultar el pipeline ya sabemos que es de animación esto lo vamos a ocultar esto es el plano sí como son todos de animación también puede ser que lo oculten vale porque luego le pongo el título vale esto es el bit sacamos el campo del timelog yo podría añadir aquí imaginar que esta persona youtube description vale create a timelog el día de hoy en animación luego lo voy a meter que estoy en la página de diseño vale lo podríamos ver aquí había alguien que tenía por ahí cuatro horas para que nos vaya sumando lo que han ido tanto el bit que teníamos de este artista cuántas horas la habíamos planificado y cuánto hay en teoría aquí sumari le sacamos el de el de suma y deberíamos ver aquí el view hay un momento en que te dice show página sumario y vemos aquí vamos a guardar esta página save vale aquí por ejemplo el artista 1 vale para hacer todo esto que le hemos asignado no lo sé para un par de semanas tendría que gastarte tantas horas y estas son las horas que va que va empleando vale a ver create a timelog no recuerdo yo vale porque la estoy metiendo yo le estoy poniendo al artista el artista podría ir metiendo el el timelog supongo aquí a ver si es 5 5 horas invertidas y crear lo estoy creando yo porque vale tenía que haber invertido 4 y lleva por ejemplo 5 horas y también puede sacar un campo aquí donde te está viendo también si nos hemos pasado o no vale aquí nos hemos pasado una hora aquí todavía me quedan 8 horas de trabajo me quedan 3 esto es una página que podemos tener para trackear vale genial si yo creo que si mira Pablo nos pregunta de cómo se pueden integrar los gráficos de Power BI en software si es a través de alguna API yo lo que eso que habéis visto antes lo he hecho con un link vale he cogido creo que era aquí verdad es que como tengo varias cosas para probar si es en esta en la página de de Project Details en diseño de página me he traído el link me he puesto un link de de un gráfico que de los gráficos que yo tengo lo he compartido de Power BI vale el link que me proporciona para exportarlo y entonces lo tengo aquí vale es un URL que pegas supongo esto lo hice hace tiempo vale pero una página es que puedes sacarle un widget de de URL a ver si me voy aquí a otro vale un name esto es un test voy a abrir otra paginita el esto es un canvas siempre que quiera hacer cositas de estas creo que es canvas por lo menos para hacer gráficas y para aquí supongo que la URL de aquí vale supongo que me arrastré esto aquí editar es que lo hice hace tiempo para probar sí y metí aquí la URL puedo meter aquí una URL vale de 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 la que me he exportado del Power BI y es lo que y es lo que hemos visto vale eso eso vale mira tenemos otra pregunta dice se puede automatizar la exportación de unos datos preconfigurados en CSV para que se haga todos los días semanas meses sin necesidad de hacerlo manualmente sí supongo que eso te lo podrá hacer un programador seguro e incluso entrando en la API vale en la API de Shotlet directamente desde ahí te lo te programan para que te exporte diariamente a las horas que tú quieras eso seguro vale yo nosotros hemos hemos cogido todos los datos de Shotlet los hemos ido a nos hemos ido exportando una base de datos para desde allí hacer consultas y y salían lo hacían me lo hacían por programación vale a cierta hora me actualizaba toda la base de datos o sea o sea que sí que es posible creo que eso está relacionado con la siguiente porque nos preguntan si Shotlet te lleva a un histórico de los cambios o avances generados en este caso nos pide para poder comprobar por ejemplo los gráficos que uno se genera o si habría que ir guardándolos según la prioridad deseada a ver lo he entendido muy bien dice Shotlet lleva a un histórico de los cambios o avances generados dice para poder comparar por ejemplo los gráficos que uno se genera o si habría que ir guardándolos según la prioridad deseada es una pregunta nos hace Mabel se van guardando no bueno no acabo de entender pero se van guardando ahí los se van guardando ahí no entiendo muy bien realmente vale igual estoy yo empanada si se van guardando aquí los gráficos esto se va actualizando hablas de los gráficos que podemos hacer directamente en directamente que hacemos directamente en perdón me salen de aquí estos son todos estos gráficos que hacemos directamente en Shotlet yo incluso creo que no habla pone que sí pero estos gráficos se actualizan a la vez que se va actualizando la información tú vas entrando aquí cada día vas viendo el progreso no sé si es a eso que te refieres y yo lo que decía antes que me guardaba igual la información semanal porque para ir viendo un histórico muchas veces aquí tampoco tiene algo parecido un histórico es esto pero si yo quiero jugar con muchos más datos me gusta sacarme un histórico entonces cada semana igual me saco la cantidad de cosas aprobadas para llevarme a otro sitio y hacer un histórico por semana eso no sé si es bien bien por ahí lo que querías decir genial si quieres voy a compartir mi pantalla para que podáis comentar el tema de los cursos porque ya más o menos estamos casi fuera de tiempo y si hay alguna pregunta la dejamos ahora para el final vale dejo yo de compartir vamos a ver vale espero haberos aportado cositas a los que también a los que también conocéis Shotread no sé me gustaría que me dijieses algo por ahí por el chat si realmente os he aportado algo que me pongáis sí o no o un poco vale vale y yo sí perdón sí no te iba a comentar que estas son las próximas cursos o formaciones que desde Mr. Cole van a impartir si querías comentar alguna de ellas en especial hay una que empieza muy cerquita el día 3 de octubre y en Mr. Cole ya es eso ya es eso yo llevo un momento en que mi ilusión era compartir mi experiencia lo he pasado yo tan mal muchas veces vale durante mi carrera profesional de no poder comparar de no poder tener sitios donde aprender hoy en día la información hay tanta información vale hay muchos más referentes de producción de animación donde puedes ver aprender entonces mi ilusión era siempre compartir toda esa experiencia que yo vale me he ido echando a la espalda poderla compartir y entonces me dedico a hacer mucha formación de producción en todos mis cursos meto Shotgrid vale porque creo que es la herramienta que está ahí fuera me la demandan hay gente oye voy a entrar en el ranchito por ejemplo o voy a entrar en una empresa y no y no sé Shotgrid se vienen a mis cursos de Shotgrid para eso y por eso precisamente mi curso de asistente de producción que empezamos el 3 de octubre tratamos Shotgrid vamos a hacer uno de coordinación en febrero donde le damos más caña ahí al Shotgrid planificamos hacemos desgloses bueno es una herramienta más de de trabajo vale y luego si queréis aprobar si queréis aprovechar también en Mr. Call vale nos gusta también ofrecer algo de valor y gratuito vale ojalá pudiese yo decía el otro día que ojalá yo tuviese un sueldo en Escafé un sueldo de estos de la once para poder dar formación gratis porque de verdad lo haría porque es algo que me gusta y me apasiona pero como me tengo que ganar la vida cobro los cursos pero siempre que puedo por ejemplo he invitado a Susana Paniagua que ha estado llevando la dirección de producción de Tadeo Jones 3 y nos va a dar una charla gratuita el día 22 de octubre que pues estáis todos invitados en la página web abajo hay una parte de webinars gratuitos os podéis inscribir en noviembre tendremos otra de la trayectoria de una chica que era profesora de gimnasia flipáis profesora de gimnasia se vino a un curso de asistente y ahora es supervisora en Animalogic en Vancouver ¿vale? para ver esas trayectorias y en ese tiempo y cómo han llegado hasta ahí cómo lo han logrado cuáles son sus retos o sea que solemos hacer charlas bastante interesantes para la gente que se quiere dedicar a producción para ayudarles un poco a ponérselo más fácil ¿vale? para los que no tenéis el contacto de Bellia resiso que lo ponga por el chat para todos y para que lo podáis tener sin ningún problema en ese sentido y nada por nuestra parte por último antes de pasar a las últimas dos tres preguntas que veo que tenemos para todos aquellos que no tenéis a día de hoy licencias de software y queréis iniciaros en el software como tal ponemos a vuestra disposición un trayectoria de 30 días gratuito y luego en caso de adquirir las licencias pues tenéis un descuento en hacerlo con nosotros pregunta que suelen hacer muchos clientes si trabajo sobre la traya luego puedo exportar a la licencia completa los proyectos completamente sin ningún problema en ese sentido porque sí que ha habido alguna empresa que nos lo ha preguntado y luego también trabajamos con Wacom que en ese sentido también es una empresa colaborada nuestra que nos ha dicho que para aquellos asistentes a este webinar si alguno tenía alguna necesidad de ampliar las soluciones de Cintiq bueno pues que teníais un descuento también por asistir a este pequeño webinar y ahora ya si quieres aunque hemos cambiado el turno volvemos a las cuestiones que hay dependientes que veo que hay alguna más una de Chema donde nos pregunta dice hola he intentado varias veces y no consigo generar una gráfica del bit versus time logit para tareas para ver visualmente cómo va avanzando el proyecto creo que lo hemos visto antes en alguno de los ejemplos que hemos puesto hemos visto tú hablas de gráfica hemos visto en tablas hemos visto esa información en tablas ¿vale? eso es y tú quieres verla en una gráfica de cuántos bits cuando lo quieres ver en gráfica ¿no? exacto eso dice preguntar por el bit versus el time logit vale pues ahora me llevaría un ratito igual meterme ahí y mirar porque tengo que sabéis que en task no voy a tener la información esa de alguna información de por ejemplo ¿lo quieres saber por fotogramas o el bit directamente de lo que hemos puesto? responde tener como dos barras para ver una en el bit y la otra en el time logit sí pues eso tendría que ver cómo mirarlo yo sé son cosas que me las hago fuera con los datos ¿vale? en short read tendría que ver cómo hacerlo si lo hago y lo consigo déjame un correo ahí y te mando tal ¿vale? y te mando un link a algo porque yo esas cosas de ahí por ejemplo es que yo todo eso ya lo hago en Power BI no sé si aquí en short read supongo si me deja sacar si me deja agruparlo por por el bit y todo eso tendría que ver ¿vale? mira tenemos otra preguntilla Diana dice ¿qué campos no nativos de short read nos recomiendas para crear o que te hayan sido útiles a ti qué campos perdón a ver sí qué campos no nativos de short read sí que me van bien o sea que yo los cree campos que cree sí que sean útiles para ti yo siempre meto me gusta meto de complejidad ¿vale? siempre en los assets meto complejidad me gusta poner la complejidad de los assets pongo también complejidad de los planos del 1 al 2 hay del 1 al 3 o del 1 al 5 en función orden de trabajo muchas veces tampoco no suele haber entonces meto una prioridad también suelo meter yo luego en las en las entidades de assets y de shorts para saber la complejidad el orden con el que vamos a trabajar eso seguro sí o sí siempre los los voy metiendo ¿vale? eso es lo que se me ocurre así también podríamos meter un campo de coste por tarea ¿vale? para que luego nos sume cuánto ¿vale? cuánto nos va a costar cuánto nos cuesta luego la jornada de la tarea y que luego lo podamos sumar todos para tener una idea bueno esas son no se me ocurren más pero siempre voy metiendo voy metiendo campos importante sí complejidad y orden de trabajo sí que lo suelo meter para para ver cómo cómo vamos a trabajar y el orden de trabajo y por cuál empiezo eso seguro genial y ahora se me ocurrirán más pero ahora mismo seguro que sí si no bueno que te pueden escribir y seguro que en un minutillo les voy a contestar bueno pues en principio no hay más preguntas si quieres damos un minutillo por si hay alguien que se le ocurra alguna que tenga alguna última inquietud tenéis en el chat tanto el correo de Belli que ha puesto como el nuestro electric y tal os doy una última pincelada de los cursos que va a lanzar Mr. Call desde aquí de octubre como para los de febrero nos dejo también la nuestra la nuestra promoción y sí la persona esta que me ha pedido lo del bit está por aquí me ha puesto su correo o algo si quieres yo es Chema que le busco ahora si quieres en los registros vale vale y te paso su correo os cruzo dos barras para ver el bit y otra el time log vale de dicha tarea vale perfecto yo eso me pongo ahora a ver si hay y si no ya digo eso vale el valor que tiene los datos que tenemos que hay luego tenemos otras herramientas fuera nos pueden dar mucho más valor y podemos sacarle mucho más juego a esos datos que tenemos ahí dentro que son oro vale guay muy bien pues muchas gracias gracias a todos nos hemos excedido un pelín del tiempo perdonad pero creo que ha sido bastante bastante interesante lo que estábamos hoy mostrando y bueno pues creo que esos 15 minutillos pues han dado para mucho en ese sentido la semana que viene seguramente tendréis el vídeo ya colocado en nuestro canal de youtube para aquellos que no queréis compartirlo con algún otro compañero del estudio y tenéis nuestros correos por si acaso tenéis alguna duda al respecto de la solución nada gracias a ti Beji como siempre es un placer trabajar contigo y a todos los que habéis estado conectados hasta ahora muchísimas gracias hasta luego hasta luego un saludo hasta luego hasta luego Gracias.